Yo quiero felicitar a Alexis Ayala porque dio todas las respuestas, número uno de las más populares dio a Alexis Ayala. A ver, bizcochito, vamos a ver, 25 segundos, 5 preguntas, no te las sabes, me dices, paso, si te duplicas en una respuesta se va a ir un... ¿Nos das otra opción? Si nos queda tiempo, continuamos. Tiempo en el reloj. ¿Qué cosas te crecen en la mano y a veces te comes? Padra Tros. ¿Estadio de fútbol más popular de la Ciudad de México? El Estadio Guadalajara. De la Ciudad de México. ¿Los magos qué animales usan en sus shows? Patos. Fruta que se come a gajos. Mandarina. ¿Son las arqueológicas más famosas de México? Templo Mayor. Muy bien, bizcochito, a ver, no, me recargo en la pared Liz, o sea, Estadio de México y desde el de Guadalajara, no marches tu vida. Vamos a ver cómo nos fue, Liz, no te preocupes, cuatro puntitos, venga bien. Ok, la primera pregunta fue, ¿qué cosas te crecen en la mano y a veces te comes? ¿Tu respuesta fue Liz? Los padrastros, Liz, vamos por cuatro puntos. Si la gente dijo cuatro puntos o más, ese coche ya es de ustedes. Vamos a ver, la encuesta nos dice... ¡Nos000 es el coche del año! ¡Nos000 es el coche del año, gracias a Cierricas! Vamos familia, noticia, andarle cambie, vamos una pausa, regresamos y hasta aquí la familia de reyes para echarla, regresamos. ¡Suscríbete!